La imponente estructura de la Plaza Mercado de San Mateo permanece abandonada desde hace más de 40 años, sin que los gobernantes de turno se hayan preocupado por intervenirla. El alcalde Jaime Andrés Beltrán quiere cambiar esa historia. Esta zona está sin Dios y sin él. Cada quien hace lo que se le da la gana. Ahí tenemos dos acciones que estamos avanzando. Uno, la reconstrucción de la Plaza San Mateo. Estamos buscando la financiación que equivale a más de 10.000 millones. Y dos, con la recuperación de la Plaza San Mateo es recuperar todo el circuito alrededor de la Plaza San Mateo. El mandatario señaló que el icónico sitio se debe recuperar en conjunto para el beneficio de humangueses y visitantes. La Plaza San Mateo debe ser un centro histórico y cultural de gastronomía, pero todo el circuito alrededor debe lograr mirar el tema de microtráfico en la 30-31 y todo un tema de movilidad y espacio público alrededor de la plaza, porque me está pasando el mismo fenómeno. Se me están bajando, saliendo de los locales y se me están yendo a la calle. Además del abandono, el sector de la carrera 16 con calle 34 es uno de los más críticos en cuanto a movilidad, desorden e inseguridad.